Vamos a analizar la forma de la Tierra aplicando la lógica de Arquímedes, que dijo así, la distancia más corta entre dos puntos siempre será una línea recta. Es una deducción muy simple, lógica y además comprobable. Es lógico pensar que este concepto básico se debe utilizar en los vuelos que se realizan a diario, y con ello acortando tiempo y, como es lógico, combustible. Bajo esta teoría vamos a ver cómo encajan los vuelos tanto en el mapa Mercator, la esfera, y el mapa Gleason, para ver hacia dónde apunta la lógica de dos puntos en línea recta. En este vídeo vamos a analizar algunos vuelos de emergencia, ya que nos indicarán el lugar exacto donde se encuentran en el momento del incidente. ¿Por qué? Porque lógicamente no queremos guiarnos por las rutas de vuelo que se visualizan de forma digital tanto en páginas web o la información digital que aparece en el propio vuelo en sí, donde aparece dicha información digital en los respaldos de los asientos. Es necesario saber dónde aterrizan físicamente, ya que no hay mejor prueba que la propia realidad. En este primer viaje no hubo incidente en el vuelo y por ello tampoco un aterrizaje de emergencia, pero aún así vamos a ver lo peculiar del caso. Deberemos ambientarnos en el lugar y también la época, y tendremos que recordar que estamos en el año 1988. La selección brasileña está invitada a un torneo llamada Australia Bicentenary Gold Cup. Baric, la empresa de vuelo, que por cierto ya está extinta, fue la encargada de llevar los futbolistas desde Brasil a Australia. La ruta más corta que podría haber hecho en un mapa esférico o del tipo Mercator, como es obvio, es Río de Janeiro, Santiago de Chile y luego Australia. Pero en cambio decidió hacer su primera parada en Los Ángeles. Fijaros en la ruta realizada por el Boeing 747, que fue la siguiente. Río de Janeiro, Los Ángeles y finalmente Australia. Ahora miremos qué sucede cuando se pone dicha ruta sobre el mapa esférico o el de Mercator. Un viaje hacia el norte donde incluso puedes cambiar de estación del año para volver hacia el sur, ya en Australia, casi doblando los kilómetros. Y como hemos dicho, esta ruta para la optimización económica de una empresa en cuanto a desgaste de aviones, tiempo y combustible no cobra sentido. Todo esto cobra sentido cuando esta ruta se dibuja sobre el mapa glissom. El avión tiene una ventaja sobre barcos, coches y trenes, y es que puede dibujar un recorrido mucho más corto y económico al poder saltarse vías y carreteras. Es lógico pensar que de esta virtud sobre el resto la aprovechan. Y es increíble como encaja perfectamente en el mapa glissom, como ruta más económica y además más rápida. De hecho, los viajes hoy en día en realidad no distan de lo que hemos visto, que por cierto, los más habituales son los siguientes. Río, Miami, Texas y Sydney. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, utilizamos la ruta sobre el mapa mercator o esférico, y nos vuelve a indicar lo mismo. Decide ir hasta Texas para hacer más kilómetros que directamente desde Río, que está en el mismo hemisferio sur. Luego se aplica el mismo método sobre el mapa glissom y todo cobra mucho más sentido, donde literalmente la línea recta apenas se desvía. Y como es lógico, estos lugares les coge literalmente de paso. Centro de esta ruta de Río a Sydney hay otro viaje común que es el realizado por Qatar Airways. Lo peculiar del caso es que hace una sola escala, y eso lo hace desde Río a Dubai, para luego acabar en Sydney. Fijaros qué sucede en el mapa mercator. Es increíble, pero cierto. Es literalmente un viaje sin pies ni cabeza. Más aún porque tanto cogiendo el viaje a través de este u oeste, es más largo que hacerlo directamente a Australia. O sea, se va cerca de Kuwait para luego ir hasta Australia. Ahora fijémonos cómo increíblemente en el mapa glissom aparece una línea de lo más recta y optimizada posible. El vuelo de Río a Sydney, como tiene parada casi obligatoria en Dubai, lo único que tiene que hacer es desplazar un poco la línea recta a mano derecha, y aquí sí cobra todo el sentido del mundo. Desde aquí vamos a pasar al primer incidente de vuelo, el cual gira en torno al vuelo 008 de China Airlines. El origen de dicho vuelo estaba situado en Taiwán, para finalizar en Los Ángeles. La protagonista de dicho incidente es una mujer taiwanesa, que indicó que estaba embarazada de 30 semanas, cuando en realidad tenía más de 36, habiendo un convenio entre aerolíneas para no transportar personas con más de 32 semanas de embarazo. Se tienen motivos para hacer esto y engañar a las autoridades, porque un niño nacido en Estados Unidos adquiere automáticamente la nacionalidad estadounidense. Tiene un nombre esta práctica, la cual se llama Birth Tourism, y a veces se paga hasta un total de 35.000 dólares para poder tener los hijos en esta tierra. El hecho sucede a mitad de vuelo, y si bien la simulación tanto de los asientos del avión como el del mapa Mercator nos enseñan un viaje a través del Pacífico, pasando por encima de Hawái, la realidad es que el aterrizaje de emergencia se realiza en Alaska. Como vemos que esto no encaja en la esfera o en el mapa Mercator, vamos a ver cómo encaja en el mapa Glisson. La parada de emergencia, como es obvio, se da en Alaska, y es por ello que no se realiza el aterrizaje de emergencia en Hawái, porque el vuelo se está realizando sobre un mapa Glisson. Es el mismo mapa que utiliza la élite, y a nosotros, la gente de a pie, nos entregan otro mapa, pero el mapa que ellos utilizan, el mapa Glisson, es el real. Vamos a ver más datos. El siguiente caso es el del vuelo Lufthansa LH-543, donde el inicio del trayecto se realiza en Bogotá, para cruzar todo el océano Atlántico y entrar por la zona oeste de Francia. Este vuelo debería de pasar por debajo de París, pero por contra, el aterrizaje de emergencia se realizó en Manchester, muy por encima no solo de París, sino incluso de Londres. Solo cuando utilizamos un mapa Glisson, todo esto cobra sentido. El siguiente caso es el del número QR, que corresponde a Qatar Airways, número 725. La salida es desde Chicago, para finalmente aterrizar en Doha. Durante el vuelo, un chico joven de Arabia Saudí cae en síndrome de shock, y poco después con hipotermia. El aterrizaje de emergencia lo realizan en Moscú, pero ahora bien, fijaros dónde está Moscú, en el mapa principal. Se ve claramente que está a miles de kilómetros. En cambio, la realidad de este vuelo es que aterrizó en Moscú. Veamos en el mapa Glisson dónde queda este vuelo de emergencia. Poniendo una simple línea recta entre Chicago y Doha, vemos que aquí sí que cobra sentido el aterrizaje de emergencia, porque básicamente pasa por encima de dicha ciudad. Curioso que un viaje tan caluroso desde Chicago a Doha, donde se supone que pasa por el sur del Mediterráneo, acabe aterrizando en un lugar tan frío en el mapa Mercator, mientras que en el mapa Glisson simplemente es un aeropuerto de paso. El objetivo de este video es exponer un tema desde otra perspectiva. No busca convencer a nadie, cada quien es libre de elegir en qué creer.